Como hemos estado adelantando, María Corina Machado compareció ante la Fiscalía General de Venezuela por esta citación que ha resultado tan polémica, que recibió luego de que el oficialismo la vinculara a un supuesto plan de magnicidio. Luis Alfonso Fernández presenta los detalles. ¡Maliente! ¡Maliente! En compañía de la esposa de Leopoldo López y un nutrido grupo de opositores, la diputada María Corina Machado se presentó en el Ministerio Público en calidad de testigo, aunque la Fiscalía pudiera cambiar el estatus a imputada. A mí no me pueden detener, no me pueden detener, porque no he cometido delito alguno, porque soy diputada y para ser diputada, antes de investigarme debe haber un antejuicio de mérito. A Machado se le vincula un nuevo plan de magnicidio denunciado por la cúpula chavista y certificado por la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz. Pretender atentar contra la vida de los altos funcionarios y del presidente de la República, coloca esta investigación en una situación de ser una investigación delicada, y así la hemos tratado en el Ministerio Público. La legisladora venezolana aseguró que se presentó en la Fiscalía porque cree que no hay fuerza que pueda imponerse a la verdad. No hay una sola evidencia de que haya cometido delito alguno, he actuado siempre apegada a la ley y a la Constitución. Por otro lado, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó durante una entrevista a un diario de Brasil, que el continente está pasando por desafíos como la consolidación democrática y Venezuela es un caso emblemático del debilitamiento de las instituciones democráticas. Para América Noticias, les informó Luis Alfonso Fernández.